Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Daemi, rincón y cada día el de más gente Hoy estamos por aquí con Mega Aquarium, otro juez de estos que me lo cedieron en su día No lo había llegado a grabar, pero sí que lo testé, lo que pasa que dije ya lo subiremos A ver, Mega Aquarium como tal pretende ser como un simulador, digamos Yo inicialmente me lo imaginé de otra forma Porque pensaba que realmente el objetivo era construir un acuario como tal Pero digamos que el objetivo del juego no es una sola pecera, sino que es hacer muchas peceras Y en cada una de ellas pues ir añadiendo elementos, ¿vale? Entonces voy a crear una nueva partida para que lo podáis ver Es un poco un rollo, como deciros, más tipo Miss, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? En el que vamos a tener que ir construyendo todo lo que es el acuario como tal Ir asignando tareas, etc. Y dice, se te ha pedido que construyes un pequeño acuario de tercero aquí en Sunnyside Antes de que los inversores estén en dinero, ¿quién está seguro de que puedes manejarte con los controles básicos? ¿Vale? Bueno, pues nada Tenemos que colocar el cursor en el botón de información Tenemos que utilizar la cámara, el zoom, la cámara orbital, que creo que era así, ¿vale? Y luego después ya pues lo que es la vuelta al inicio Que no me acuerdo cómo era Vale, con la H Vale, pues ya está Entonces, vamos a ver Me acaban de dar fondos, así que vamos a empezar con el tema este Lo primero que tenemos que construir es un tanque básico, ¿vale? Los tanques básicos los podemos hacer de distintos tamaños y formas Así que vamos a intentar hacer aquí un tanque un poquito más grande de lo habitual, ¿vale? Vamos a hacer otro por aquí Y a todos los tanques lo que tenemos que hacer es añadirle siempre un filtro básico y un calentador, ¿vale? Esto es exactamente igual para cuando hacemos un acuario Que fue un poco lo que me llamó la atención A mí me gustan mucho los acuarios De hecho he tenido dos acuarios durante mucho tiempo Uno más grande, uno de 60 litros Y otro más pequeñito, que era de 20 Y la verdad que, bueno, pues son un tipo de, digamos, de cosa que me gusta mucho Vamos a asignar por aquí simplemente de momento todo lo que son los peces estos Y luego después dice Añade decoraciones a los tanques, ¿vale? Bueno, vamos a añadir por aquí, por ejemplo, la lechuga marina esta Vamos a añadir también, bueno, al otro vamos a ponerle también la lechuga marina Y vamos a añadirle también unas roquitas, ¿vale? En general, cuando tú en un acuario normal añades plantas Si son plantas naturales Te vas a poder encontrar con un problema de algas, ¿vale? Incluso de tener algunos caracolitos y cosas Que están bastante curiosas, digamos Aquí no he visto nada de eso O sea, no me he encontrado de momento con ningún elemento extraño Esto que estoy poniendo por aquí es una estación de herramientas En el caso de que se rompa algo, pues nuestros empleados van a venir para acá Y esto aquí, pues, es un dispensador de comida Hay distintos tipos de alimento, ¿vale? Hay alimento naranja, alimento azul y alimento verde Hasta donde he podido ver Y bueno, pues en concreto, pues estos peces se van a alimentar simplemente con este tipo, ¿vale? Vamos a añadir también aquí damiselas, que parece que quiere Y ahora tenemos que contratar personal, ¿vale? Para contratar personal, esto era aquí abajo Vamos a contratar y a contratar, ¿vale? No asignas nada, únicamente los puedes asignar como zonas, ¿vale? De la forma que tenemos aquí a Enrique y a Ana Y les podríamos asignar una zona O bien dejarlo para que trabajen en todas partes Yo en el momento lo voy a dejar para que trabajen en todas partes Porque la verdad que me da un poco igual Y vamos a darle aquí para que abran Vale, buen trabajo Este acuario básico está en pleno funcionamiento Y tus primeros visitantes acaban de llegar Cada vez que un visitante cede a tu acuario Te pagará dólares para entrar Eso siempre gusta Además, según veas tus excepciones Te harán cierto número de puntos de ecología Que te permitirán de bloquear nuevos animales para el acuario Vale, pues vamos a ir mirando por aquí Esto lo podemos cerrar Vale, perca en Ana de Fritman Ya tengo el siguiente proyecto, ¿vale? Pues es simplemente cuestión de esperar un poquito Vamos a esperar a ver si la castañuela de esa orquídea Me la dan pronto Y de momento, bueno, pues como veis Este es un poco el objetivo O sea, simplemente vamos a ir montándolo Yo, ya os digo, me lo imaginaba más Rollo un acuario en el que podrías ir construyendo Dentro de lo que era el acuario como tal Pero el juego está más pensado para que sean múltiples acuarios Lo cual le da también su gracia O sea, tampoco es una cosa que digas Ah, pues vaya una mierda No, ni mucho menos O sea, es completamente distinto a lo que yo tenía pensado Pero está guay igualmente Vale, pues tenemos 12 puntos de ecología 17 de este Y vamos a mirar por aquí A ver si tenemos algo más para mirar Vale, esto creo que es simplemente para ir poniendo por aquí Mensajes y cosas Dice, pausa el juego Vale, pues vamos a pausarlo Vale Expande tu acuario Clic y arrastrar Construir un tanque Tal Practica como mover tanques Vale Pues venga, vamos a mover esto Simplemente para que vean que somos capaces de moverlo Vale, el dispensador de herramientas este Ahora está un poco Un poco mal colocado ahí Pero bueno, no va a servir de momento Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser ampliar un poco lo que es la zona Vale, esto creo que era desde aquí Desde expandir Vale, sabías que puedes mover animales y decoraciones entre tanques? Eh, primero selecciona el tanque con los objetos que quieres mover Vale, eso es un poco lo que acabo de hacer Lo del tema de la ruletita Vamos a hacer simplemente por aquí esto un poquito más grande Vale Y otro poquito más grande Vale, para poder colocar más cosas Añade algunas castañuelas orquídeas a tu recién estrenado tanque Vale, las castañuelas orquídeas las he añadido ya ahí Ah no, todavía no tengo las castañuelas Las castañuelas me las están investigando Vale, entonces vamos a hacer de momento otro acuario Por ejemplo aquí Vale, y vamos a ver si podemos construir por aquí otro Que lo podamos hacer un poquito más ancho Como este por ejemplo Y vamos a ir asignando por aquí pues el filtro básico y todas las cosas Esto yo digo que es igual Exactamente igual para los acuarios normales Vale, el tema de tener un calentador Que normalmente suele ser como una lamparita Y luego después aparte un filtro Que los tienes internos, externos No sé, a mí es que la acuariofilia en general Es algo que me gusta bastante Y por eso me llamó la atención el juego Y dije bueno, pues vamos a verlo A ver qué nos plantean A ver, ¿a esto se lo puede colocar alguna más? No, no se pueden colocar ya más Aquí se puede colocar como máximo creo dos Vale, luego después más adelante También tendremos peces que son más tímidos Los tendremos que poner digamos un poco más escondidos Para que tengan unos troncos y una serie de cosas Para que no estén al aire libre Y por tanto se puedan esconder Lo cual lo hace bastante divertido en ese sentido Y luego pues por aquí podéis ver las características El número de puntos de prestigio que te da Luego después aparte el tipo de pez que es Que necesita agua caliente Luego después nos encontraremos con peces de agua fría Aunque realmente peces de agua fría De acuariofilia que yo conozca Más allá de los que son de agua salada O sea, de los que son de agua dulce Son los carasius Que son las carpas normales Que son también los típicos koi Estos que aparecen en el pez naranja Vale Entonces ese tipo de peces Pues son peces que son de agua fría Pero al mismo tiempo te admite también agua caliente Vale, de hecho normalmente se los pones en agua caliente Dependiendo del tamaño que tenga el acuario Crecen más o crecen menos Lo que pasa es que tienen que ser bastante molestos No he visto de momento dentro de lo que son los tipos de peces Y tal, pues simplemente he visto la perca esta Y la damisera azul Que no los tengo yo como peces habituales Digamos, dentro de lo que son los acuarios Que he utilizado yo, ¿vale? Porque aquí no están los guppies No están los neones No están, ya os digo O sea, los plecostomus Digamos que los peces más comunes Para el resto de gente Por aquí no los he visto Vamos a mover esto Porque se me ha quedado ahora desplazado aquí Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo Y yo creo que incluso vamos a poner otro de comida también aquí ¿Vale? Esto no alimenta el acuario Esto es simplemente para que los trabajadores puedan coger desde aquí la comida Y echarla en el acuario que proceda, ¿vale? Y así no tienen que andar perdiendo mucho tiempo Porque pueden cogerla directamente del sitio Si no pusiera ningún cajón Entonces no habría comida para ninguno de los peces Vamos a mirar por aquí A ver si podemos ir viendo Algún porcentaje ¿Vale? A ver Vamos a quitar esto Vale Añade algunas castañolas Vamos a ver Puedes encontrar tu reciente bloqueo de castañolas Los orquídeos en la sección de criaturas Vale, la sección de criaturas es esta Pero todavía no las tengo No sé si esto va a tardar un ratito en salir O cómo va exactamente Vamos a ver Alternar avisos Cambiar la capacidad Vale, esto es simplemente para poder ir viendo Lo que es la información de cada uno de estos ¿Vale? Entonces me imagino que tendremos que hacer aquí Bueno, pues echar más peces Para ver si así consigo suficientes puntos Para desbloquear al Al otro Al otro Bueno, a los otros peces ¿Vale? A los A las tamiselas esas No, no sé En castañuelas No sé cómo se llamaban Vale Acabamos de meterle más puntos a esto Vale, no sé si por aquí podremos hacer Por ejemplo Esto Ahí este personal no pudo dar de comer a los animales Antes de que se Acabase su jornada La verdad porque algunos están hambrientos Por lo que algunos No sé ni leer Esto suele ocurrir porque tu personal no tiene suficiente Tiempo suficiente para ir y venir entre los tanques Revisa qué distancia están Me estoy resfriando Y me lo estoy notando Porque se me quedan las narices congestionadas ¿Vale? Me está resultando un poco molesto Así que disculpadme si en el vídeo de hoy Estoy un poco gangoso Pero es que me lo estoy notando Que me está pegando un poco ¿Sabéis? Vale, vamos a ver Vamos a intentar Hacer por aquí esto, por ejemplo No, no me vas a dejar Plataformas No A ver ¿Cómo puedo hacer para ampliar esta parte de aquí? Y que esas escaleras que he creado no queden absurdas No Porque esto simplemente lo que hace es que me une una parte con otra Y esto no es exactamente lo que quiero ¿Vale? Podríamos poner escaleras a lo mejor en el otro lado Tal que así Vamos a ver ¿Así si se puede? No Es que quería hacerlo para que tuviera pues un poquito Una gracia Que no fuera simplemente Esto así, ¿sabéis? Que no tiene Para mí no tiene gracia ninguna Esto así Pero bueno Estos elementos evidentemente ya No valen para nada Porque si no la gente se me va a quedar ahí encerrada Así que Vamos a intentar eliminarlos Ah, bueno No se quedan encerradas Así que tampoco está muy mal Pero vamos a intentar Quitar estos elementos Tal que así ¿Vale? Se queda por aquí una apertura Un poquito más grande Vamos a ver si podemos contratar ya Alguien más ¿No? Todavía no Vamos a crear entonces por aquí Otro acuario Vamos a crear por aquí Un par de tanques básicos De estos Podemos hacer así Y así ¿Vale? Y vamos a poner simplemente por aquí pues Más elementos Esto básicamente lo estoy haciendo así Por Por intentar ganar algunos puntos más A ver si desbloqueamos la que nos falta Porque no veo yo por ningún lado Lo del tema este ¿Veis? Aparece aquí lo de tu próximo proyecto de ecología Pero no No me aparece El pez en cuestión ¿Qué maravilla? Lechuga marina Oh, Dios mío Las lechugas Entonces Esto es más Como si fuera un Un ¿Cómo se llamaban estos? Eh, los Ticun ¿Vale? O sea Vale Ya está Pues hay que tener fijado En que Los iconos que van junto a cada animal Que investiga Se pertenece Solo el cuidado necesario Para este animal El cromis bicolor requiere un cuidado Que no me habéis visto ahora Banco de peces Esto significa que tiene que estar Junto a un número mínimo De miembros de su misma especie ¿Vale? Veis que aparece aquí cuatro Vale Pero ya tengo cromis bicolor Ya tengo cromis bicolor Perfecto Pues venga Ponlo por aquí Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser añadir Que no he puesto todavía Los filtros Al acuario ¿Vale? Vamos a añadir por aquí Estos filtros Luego después Eh Investigaremos uno Que es filtro Y calentador al mismo tiempo ¿Vale? Para no tener tantos elementos Porque si no Al final acabamos con Con 80.000 elementos En pantalla Y eso tampoco mola Vale Subido al rango Ahora que ya tenemos Unas cuantas especies distintas Entonces creo que deberías Poder subir de nivel pronto Al subir de nivel Se desbloquearán inmediatamente Equipamientos Y instalaciones nuevas Esto es un poco lo que os decía Tu siguiente objetivo Es subir de rango Lo que te permitirá Desbloquear los animales Que te hacen falta Para cumplir los objetivos restantes Ok ¿Has subido de rango? Uh Vale Pues ya está Rango 2 Disponible para investigar La damisela rosa Vamos a ello Ahora que eres rango 2 Tienes acceso a más animales Ok Pues venga Entonces Vamos a irnos A los proyectos de ecología Estos que venían aquí abajo Y de momento Pues no aparece Ahora aparece Buena esa Vale pues nada Ahora necesito Los 74 puntos Para esto Entonces Ahora tenemos aquí El combi mini Este es el que os decía ¿Vale? Que esto está muy bien Porque tiene el calentador Y el filtro En uno solo Y eso nos permite Pues tener un Un poco más de De mejora En ese sentido Podríamos incluso Intentar ponerle uno Aquí ¿Vale? Y vamos a quitar Esto y esto ¿Vale? Vamos a poner aquí El combi mini Por ejemplo ¿Vale? Vamos a quitar Esto y esto Y vamos a añadir Por aquí Otro combi mini Son más caros Evidentemente ¿Vale? Pero bueno Tenemos pasta suficiente En principio Vale Y ya tenemos por aquí El tronco a la deriva Que son los nuevos elementos Estos Esto lo que nos proporciona Es capacidad Dice Uno de tus equipamientos Se ha roto Nada Bueno pues ahora Van a ir a repararlo Y ya está Aparecerá por ahí Y bueno Pues irán con la caja De herramientas Etcétera Vamos a colocar por aquí Estos troncazos ¿Vale? Esto es simplemente Porque me den punto ¿Vale? De ecología No es otra cosa ¿Vale? Porque así vamos sumando Por aquí puntitos Vale Vamos a añadir por aquí Otra caja de herramientas ¿Vale? Por si la necesitan Nuestro personal Vamos a mirar Por cierto Si Vale Efectivamente Ya puedo contratar a otra persona La he subido a nivel Perfecto Y hemos desbloqueado La damisela rosa Vamos a poner ya La damisela rosa Que es lo que nos faltaba Para subir de nivel Y tengo por aquí 12 de 12 ocupado 12 de 12 ocupado Así que vamos a ponerlos En esta de aquí Por ejemplo Y perca enana León Eh neón Perdón A ver un segundo Quiero mirar una cosa La perca enana Me van a dar dos Y requiere simplemente Temperatura 55% de calidad de agua Y siguen comiendo Pienso naranja ¿Vale? Así que lo voy a poder poner Dentro de este acuario Lo cual está bastante guay Vale Eh ¿Dónde está? Vale Ese es el que estoy investigando Coño Pensaba que era el que había creado Vale Pues vamos a seguir ampliando Entonces esto ¿Vale? Ahí viene de puntos Vamos a seguir ampliando Nuestro Nuestro acuario Por este lado ¿Vale? Vamos a hacer esto Un poquito más grande Simplemente para poder poner En este lado Eh Otros Otros tanques Ya veis que en general El juego pues Eh Como le pasa a muchos De estos juegos Es un juego que Que es más tranquilo Que otra cosa Aquí en principio Sobre todo en los primeros niveles No nos vamos a encontrar con Esa no me ha gustado Esto quítamelo A ver Eh No nos vamos a encontrar con Con demasiadas complicaciones En principio ¿Vale? Luego después ya Pues como todo Se irá complicando ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Otros estos Así más pequeñitos Vale Vamos a añadir por aquí Plantas 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 Y rocas Vale Ya tenemos la perca Enana león ¿Vale? Es dominante Asustar a los miedosos ¿Vale? Esto hay que tener cuidado Porque eso quiere decir Que es un pez que En la medida de lo posible No hay que ponerlo Con algunos que sean miedosos ¿Vale? Este por ejemplo Dice miedoso No se puede poner Con un pez dominante Y este es dominante ¿Vale? Así que vamos a poner La perca Enana león Esta por aquí Por ejemplo Y vamos a ponerle ¿Por qué no? Unos troncasos Por aquí ¿Vale? Estamos descubriendo Un montonazo de cosas Eso está muy guay Está muy guay Porque así vamos a ir avanzando En nuestro por regreso Tengo muchísimos mensajes Puestos por aquí ¿Vale? De De todo Así que vamos a Vamos a quitar un poco Aquí la salubridad El agua está Está cargándose un poco Ese tanque Así que vamos a intentar Ponerle otro filtro ¿Vale? Otro filtrito básico Ahí Perfecto Y por aquí No sé que aparecía Mira por aquí Por ejemplo A este Hay que ponerle Los filtros No se los he puesto Seré animal ¿Vale? Ponle por ahí Uno de estos Cirujano amarillo ¿Vale? Con mi mini Vamos a poner por aquí Este Y otro con mi mini Aquí Vale Vamos a investigar El cirujano amarillo Y deberíamos de De ver un poquito A ver qué es lo que pasa Por aquí Vale Vamos a ver Todo esto por aquí está Potencia de filtrado Lleva a mantener la calidad De Vale Está en 17 Vale En principio Creo que vamos bien Consigue al menos Un cirujano amarillo Cumple todos los requisitos De cirujano Amarillo Vale Venga Vamos a quitar por ahí Mensajes Y bueno Hay gente que me está Dando menos rep No sé por qué Hijo de puta Vale Vamos a poner algún Algún dispensador más Por aquí De comida Vale Para que no tengan que ir Demasiado lejos Cuando los tengan que Alimentar Vale Tenemos por aquí Ya el cirujano amarillo ¿Vale? Y tenemos a un animal Que le encantan las plantas Necesita al menos una ¿Vale? Como por norma general Le estoy añadiendo plantas A todo No vamos a tener problema Y luego después Aparte Requiere ya comida verde ¿Vale? Así que Vamos a añadirlo Por ejemplo aquí Vale Creo que ya no puedo añadir más Vaya por dios Y vamos a añadir por aquí El dispensador De pienso verde ¿Vale? Y mientras tanto Pues vamos a investigar El soldado Ryan Se llama soldado Ryan Lo ponía por aquí ¿No? Aquí está Aquí abajo Soldado Ryan Vale Por aquí Les hace falta comida Pero vamos Van a estar bastante Atareadillo Nuestro Nuestro personal Lo cual está guay Hay que darles Curro Vale ¿Podemos ponerle por aquí Alguna plantita más Incluso? Sí Vale Estoy en 6 de 18 aquí No sé por qué No puedo añadir más Pero me gustaría La verdad 12 18 Ya está Vale Perfecto Vale Esto me está dando Un 44 de ecología Lo cual está muy guay La calidad del agua No es muy buena Así que Vamos a añadirle Otro filtro Vale Porque parece que Solamente con el que tiene No es suficiente Así que Le añadimos un segundo Y a ver si así Va mejor Vale Pues ya tenemos El soldado Ryan Negra Que tenemos por aquí No le gustan las luces No se puede colocar En un acuario Con iluminación Uh Curioso Y luego después Le encantan cuevas Las cuevas Vale Iluminación en principio Creo que No trae por defecto Ninguno de los acuarios Así que en principio En principio Creo que va a estar guay Vale Vamos a añadir Esto por aquí Y vamos a hacer por aquí Otra sala Vale Todo esto ya sabéis Que es pasta Que invertimos Pero Nos va a venir Muy bien Creo yo Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a añadirle Si soy capaz Por aquí Otra estación de herramientas Vale Por si Nos hiciera falta Podríamos añadir Por ejemplo En este lado Incluso Y vamos a añadir Nuestros filtros Vamos a añadirle Un combi mini Vale Con esto estaría guay Y ahora vamos a ver El tema del Pez este nuevo Que nos han dado Que viene por aquí Soldado Raya negra Vale Pues hay que ponerle Entonces En la decoración Vamos a ponerle Un tronco a la deriva Que nos da Tres De Tres Digamos De De oscuridad Por decirlo de alguna forma Vamos a añadirle Por aquí unas piedras Y vamos a añadirle También unas plantitas Vale A ver si podemos añadirle Un par Mira Tres incluso Bastante bien Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser añadir Nuestros soldados Raya negra Uno Dos Uno de estos visitantes Está al borde Del agotamiento Construye bancos Vale Ahora enseguida Se los construimos Entonces A ver Quitame esto Que me han salido aquí Un montronzo de aviso Sobre tanques Que no me interesan Nada en absoluto Además Eh ¿Dónde está? Soldado Raya negra Vale A ver si aparece Lo del tema De la ocultación Vale Porque en principio He agregado tres No sé yo Si va a ser Bueno Ya lo terminamos De agregar ahí Todos esos Y vamos a ponerles Un par de damiselas Azules Vale Que creo que Serían bien Con todos Así que No va a haber problema Vale Y estos comen Pienso naranja Así que vamos a ponerle Por aquí Uno de pienso naranja Tal que ahí Perfecto Y ahora vamos a empezar A colocar Vale Tres de cuatro Vale Este tanque Ahora mismo Tiene tres O sea Necesitaríamos meterle Uno más De tronca a la deriva Para que no se me No se me molesten Así que lo que vamos a hacer Va a ser Creo yo Eh Cancela Cancela Vamos a intentar Dentro de esto Quitar algunos de estos elementos Por separado Vale Vamos a quitar Por ejemplo Esta planta Y vamos a añadir aquí Un troncaso Vale Vamos a poner por aquí Este troncaso Vale Perfecto Ya tiene seis de cuatro O sea que Ahora mismo estos Van a estar guay Vamos a añadirle otro filtro Vale Porque por lo que parece Pues solamente con un filtro No es suficiente Ya poco a poco Cada vez me van pidiendo Filtros más potentes Parece Y vamos a añadir Por aquí Pues el tema Los bancos Que me pedían Vale Que esto Pues no se donde estará Estará por aquí Vale Aquí tenemos bancos Así que vamos a añadirle Bancos Aquí por ejemplo No tengo mucho espacio Para bancos Esto se ha hecho ya de paso Pero bueno Vamos a intentarlo Eh Podré moverme con esto Si Puedo Vale Vamos a ver Colócame Bancos aquí Por ejemplo El acuare tiene una pinta Genial Tu desafío final Es alcanzar la cantidad Objetiva de prestigio Y mantenerla Durante cierto periodo De tiempo Vale Bueno eso en principio Me imagino que lo podemos Hacer easy Vamos a poner por aquí Estos banquitos Vale Para que la gente Se pueda sentar Y vamos a añadir Por aquí también Otro más Y por aquí Vale En principio creo que Hemos colocado bastantes asientos O sea que No debería ser un problema Y lo que no sé Es si limitan el movimiento ¿Sabéis? O sea no sé si esta gente Por ejemplo aquí Ahora mismo La acabo de dejar encerrada Que parece ser el caso Lo cual me parece Bastante Bastante useless Vale Quitame entonces Este banco de aquí Que pensaba yo Que estaba bien colocado Porque si no No pueden salir Vale Y esto por aquí Pueden caminar ¿No? En principio Podrán dar la vuelta Y ya está Lo que no se puede hacer Lo que no se puede hacer Es a ese receptáculo De comida Así que vamos a quitar esto Y vamos a poner el banco Más en este lado ¿Vale? Así Bueno Voy a seguir añadiendo Por aquí bancos Dice Gana 61 de 70 En 3.30 ¿Vale? Pues entonces Tendremos que subir Esa repu Esa reputación Vamos a hacer aquí Un mega Acuario Vamos a añadirle Por aquí Troncasos Y vamos a añadirle Plantas Y unas poquitas rocas Bueno En principio Ahora de momento Nos estamos encontrando Con Todo peces Bastante Bastante normales Eh Vamos a poner Por ejemplo Un par de cirujanos Otro par de cirujanos Y vamos a añadir Soldado Raya negra Dos Uy Espérate Aparece Ah claro El agua está tóxica Porque no le he añadido No le he añadido Esta mierda Vale Ahí De hecho Me vas a añadir Otro ahí Y otro aquí Ese para este Vale Ya está guay Perfecto Vale 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 Aunque Marca por ahí Que la temperatura Está por encima De lo que necesitan Pero yo creo Que va a estar guay El tanque está lleno Venga Vamos a agregarlo Entonces por aquí Y agrégame Por ejemplo Una tamisela De estas Ahí Perfecto No me gusta mucho Esto que esté Colocado aquí Así que voy a intentar Moverlo Lo vamos a poner Ah es que no puedo Lo tengo que dejar En este lado Vale Pues lo que vamos a hacer Entonces va a ser Mover la caja esta Para que no estén En paralelo ¿Sabéis? Y vamos a intentar Colocar pues Yo que sé Una caja de comida verde Porque no sé si alguno De estos necesita comida verde Así que vamos a dejar Por aquí uno de comida verde Por si acaso Que sí Estos necesitan Por ejemplo comida verde La están pidiendo De hecho Vale no puedo contratar Más personal Así que vamos a tener Que tirar un poco Con esto Aquí me hace falta Una planta Por cierto Así que vamos a poner Una plantita más Perfecto A esto no pueden acceder Así que vamos a quitar Este banco Vale que tampoco Hace falta tantos bancos Por aquí Y en principio Pues los mensajes Están todos bien Así que no está mal Lo único que la repug Me está costando Bastante conseguirla Estoy en 48 De 70 49 Parece que ya va subiendo Vamos a no tocar nada A ver si conseguimos Reputación Simplemente con el Con el paso del tiempo Que de momento Ha subido a 52 A ver si conseguimos Un poquito más De hecho vamos a ir mirando Por si acaso Puedo poner Algunas rocas Algunas cositas Algo que me vaya dando Un poquito más de De prestigio Que parece que en principio Si que puedo ir añadiendo Esto le hace falta Un poquito más de filtro Por lo que estoy viendo El filtro básico Está un poco en la B Así que yo creo que Le vamos a intentar añadir Incluso un combi Vamos a añadir el combi Por este lado A ver por donde lo pongo yo El filtrazo Vale Vamos a poner el filtrazo Ahora Y esto de aquí Lo vamos a quitar Tal que así Vale Buena esa Vale 71 Ya está Hemos subido por encima Así que venga Vamos a Vamos a seguir añadiendo Por aquí elementos Que nos sigan dando Más prestigio Todavía si cabe Y yo creo que está Está donedonete Este nivel al menos He vuelto a bajar No sé por qué En principio No se me ha muerto Ningún pez O sea que Vamos bastante bien En ese 72 No da sentido Venga 72 de 70 73 de 70 Venga Darme repus 74 Venga Más Más arriba Este agua No tiene calentador Vamos a quitar Esto de aquí Así Vale Porque si se jode El calentador este Por lo que sea No va a funcionar Vale Por aquí están pidiendo Una reparación A ver si se encargan pronto Porque están alimentando Por aquí peces Vale Estoy bajando otra vez Reputación Hay que mantenerla Durante los 2.48 De estos Y eso Va a ser un poco molesto La verdad Por aquí no parece Que estén viéndolo mucho Esto tiene un 8% Este el 33 En cambio estos Claro Tienen el 100% Porque son los primeros Que ve la gente Pero digamos que Tengo bastantes sitios Que no los tengo Con tanta visibilidad Y yo creo que Es también un poco Por la ubicación De las cosas O sea Es como que Hasta aquí no llegan Porque se chocan Demasiado pronto Con elementos Así que lo que vamos a hacer Va a ser intentar Quitar por aquí Algunos bancos De estos Que yo creo que Están estorbando Más que otra cosa Y vamos a intentar Abrir por aquí Todo esto Así ¿Vale? Para que sea todo Como mucho más accesible Porque esto que estoy haciendo Yo así Que son como Puertas O es un intento de puertas Yo creo que a lo mejor Yo creo que a lo mejor En cierto modo No es algo Que me esté beneficiando Sobre todo Para que la gente Pueda ver bien El acuario Y todo eso Creo que no me beneficia Y eso que el acuario Es súper grande Ahora mismo Pero es eso Es más una tienda Bueno No sé Yo por lo menos Lo veo más como una tienda O el funcionamiento De una tienda Más que como Un expositor O un tal No sé Es un poco raro Venga A ver si Esto por ejemplo Lo podemos mover Lo podemos poner aquí Contra la pared Y podríamos poner Pues incluso Algún banquito más Por aquí Ese por ejemplo De ahí Pues creo que no estorba tanto Podemos colocar Alguno más En esta zona Así Y así Vale Y a ver que tal Yo digo que De momento No he visto yo Así como Como que Tenga mucha dificultad El juego En líneas generales O sea Me parece que es Más de entretenimiento Más que de otra cosa Los Tikkun Por ejemplo A mí me gustan mucho Y me siguen gustando mucho Porque me parece que son Son muy interesantes En En la forma Que tienen de plantear Las cosas ¿No? De hacerte Yo que sé Pues tu Tu parque de atracciones Total No sé Me gustan mucho Así que Vamos a poner por aquí Bancos a muerte 88 de 70 Ya está En cuanto hemos abierto Un poco ¿Vale? No hay que hacer tantos salas Por lo que parece Sino que hay que intentar Dejarlo todo súper abierto Para que puedan acceder a todo Porque de esa forma Ganamos reputación Mucho más rápido Porque pueden ver más Las cosas ¿Vale? De hecho Ha subido ya Un 33% De visualización Esto Que la gente Se estaba quedando más En esta primera línea Y esto Veis Ya han subido Al 83 Al 50 O sea Ya la gente Se está aproximando Por estas zonas Lo cual está guay Bueno Ahora ha bajado hasta un 40 Pero porque Porque habrá entrado más gente ¿Veis? Otra vez 50 Está ahí Estará 48 O algo así Y hace media Pero bastante guay Mira 96 de 70 Nada Nada Esto está done Vale Parece que el objetivo Entonces es eso Es intentar hacerlo Un poquito más grande Y sobre todo Intentar hacer como Pequeñas plazas Creo yo Para que tengan Un sitio de descanso Por ahí por el centro De los acuarios Y cosas por el estilo Y a lo mejor No dejar pasillos Tan pequeñitos Sino intentar hacerlos Un poco más grandes Lo que pasa que Claro La ampliación No sé yo hasta qué punto Es A ver Disponible en el siguiente rango Vale Ahora no estoy subiendo No estoy subiendo Redbook Así que Bueno estoy subiendo Reputación Pero me refiero Que no estoy subiendo Nivel como tal Y bueno Pues esto es un poco Mega Aquarium Voy a dejar que termine El nivel Hemos estado media horita Con ello Espero que os haya gustado El juego De este Si que Aunque os haya molado Mucho No creo que haga Un segundo vídeo Vale Porque es un juego Que es bastante Bueno Bastante básico En este sentido Sabéis O sea Esto es lo que hay que hacer Y sería simplemente Pues ir viendo más niveles Y más cosas Pero que Tampoco le veo Mucha más Utilidad Más allá de Haberos enseñado el juego Me parece un juego Muy interesante Creo que Está quizá un poco caro En relación a lo que es A lo que es La prestación del juego De momento solamente he visto Que existan dos niveles Ya está Hemos cumplido Le has construido Un pequeño gran acuario Sunny Site Y la gente empieza A prestarle atención A recibir una oferta de trabajo Para hacer un acuario Más grande En Nordwoods Vale Bueno Vamos a ir a Nordwoods Y ya está Entonces Creo Que como os digo Quizás sea Excesivo el precio Creo que eran 15 euros A ver Entenderme Excesivo Entre comillas Vale Cara a lo que son Las prestaciones Porque de momento Hasta donde he visto Más allá de lo que es Hacer acuarios Con más peces Y más cosas No tenía mucho más El juego Vale En la partida que he jugado yo Es posible que luego Después de pronto Pues esto Se puedan empezar a hacer Acuarios de dos niveles Podas empezar a tener Pirañas O cosas por el estilo Y en ese momento Incluso tener un tiburón blanco Imaginaos una ballena O delfines Y a lo mejor en ese momento Pues esto se hace Súper Súper Interesante Pero de momento Por lo que he visto Pues más allá de tener Tus pequeños Acuarios No tiene mucho más Así que nada En líneas generales Ya os digo A mí este tipo de juegos Me gustan Porque además No te das cuenta Y ya veis Ahora mismo Me he tirado media hora Y se me ha hecho Súper cortito Así que espero Que os haya pasado igual Que os hayáis puesto Este vídeo para Para descansar Y ya sabéis Si os ha molado Pues darle ahí un likazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao